Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Oráculo del Divino Masculino. Hoy vamos a tener una opción general, así que no tienes que escoger nada. Simplemente vamos a mirar las dos de estas energías. Te voy a mostrar las dos cartas de las dos energías de hoy, gracias a aquellos que están aquí por primera vez y a aquellos que están suscritos. Muchas gracias por apoyarme con sus likes, sus comentarios, ¿cierto? Y con las interacciones en el canal. Esta es la opción número uno, ¿ok? Ahora te muestro la opción número dos. Y para aquellos que no saben cuál es la dinámica acá, les cuento, ¿cierto? Para que tengan una mejor ventaja del Oráculo, recuerda que el Oráculo tiene varias secciones. Entonces te muestro la energía uno, la energía dos. Te muestro también cómo se encuentra tu Divino Masculino en este momento, ¿cierto? Su energía general. Terminamos con un mensaje de los guías para ti, ¿cierto? Y también con una afirmación. Entonces no te lo pierdas. Vamos a comenzar entonces con la opción número uno, ¿ok? Y esta energía en este momento te están hablando acerca de que debe ser un poco más compasivo, ¿cierto? Porque en este momento parece que siempre estás como tratando de controlarlo todo. Te están diciendo que lo sueltes, ¿cierto? En este momento estás tratando de controlarlo todo y controlarlo todo, sorry. Te están diciendo acá que te tomes un momento para permitirte a ti mismo ver las cosas desde el centro de tu corazón, ¿cierto? Y permitir que tu intuición sea la que te guíe, ¿ok? Puede ser que en este momento estás tratando de protegerte, ¿cierto? Porque a veces uno trata de controlar las cosas o trata de parecer de pronto como muy fuerte o parecer de pronto como muy empoderado, especialmente ahorita con esta época en que todos nos están diciendo a las mujeres sobre todo empodérate, ¿no? Tú eres una diosa, todo eso. Pero recuerda que a veces esto puede hacer que los chicos, algunos, este, en este caso, este, de pronto se sientan un poquito intimidados con esa actitud tuya. Entonces están diciendo bájale un poquito las revoluciones, bájale un poquito eso. También en el caso de los hombres, si es para ti, también estás escuchando. Recuerda que este oráculo no tiene sexo, nada de esto. Es un oráculo que habla de energías. Entonces aquí te hablan acerca de esto. Te están diciendo que tú eres más poderoso, poderosa de lo que tú te imaginas. Así que es para ti, ¿cierto? Esto, sí, te hablan acerca de sentirte, lo que yo te decía, sentirte a salvo. Entonces aquí lo que te están diciendo es lo contrario, que tú a veces usas ese empeoramiento, pero es para sentirte a salvo, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo que no, míralo. Es que mira, mira qué hermosa cartita la que te sale aquí. Te sale la carta de la alianza, ¿sí? La de alguien que es leal, ¿cierto? Alguien que se puede aferrar a ti, que puede contar contigo, ¿cierto? Es una persona, no sé si tu persona, aquí es una persona que, sí, ¿me entiendes? Como que mira, es una persona que sea, no sé, es como que te están diciendo permítete o permítela a tu persona apoyarse en ti, ¿sí? O sea, que no parezcas como tan empoderada, empoderada que, oh, cabrón, ¿sí? No, que eres casi imposible de alcanzar, ¿ok? Entonces ahí te están diciendo, te hablan acerca de la confianza, ¿sí? Porque esta persona de pronto tenga un poquito de confianza, se acerque a ti. Sí, también te hablan de la honestidad y de la compatibilidad, ¿ok? Puede ser que para ti también estas cosas sean muy importantes y quizás por eso de alguna manera a veces como que te veas o te alejes o parezcas como muy imposible de alcanzar porque en el fondo eres una persona que desea alguien que sea confiable, alguien que sea una persona honesta, una persona que sea más compatible con tus valores. Entonces de pronto tú haces que la cosa sea un poquito más complicada para esta gente de alcanzarte, pero es más como una faceta, como una fachada que a veces uno pone, ¿cierto? Para que, o sea, para sentirse uno en su zona de confort y no sentirse como tan débil, ¿cierto? Cuando de pronto, ok, este, no sé, aquí te están diciendo que, que sí, que le bajes un poquito las revoluciones y que te muestres un poco como más abierto, ¿no? De corazón a esta persona. Aquí te hablan acerca de las posibilidades. Mira, te hablan acerca de que tienes posibilidades, oportunidades. Aquellos que están diciendo, Mystic, tengo oportunidades en el amor. Sí, tienes oportunidades en el amor, no solo con esta persona, sino con otras personas. Ahora, tienes oportunidades con esta persona para lo que tú quieras, para tener una noche de pasión, para tener una noche de intimidad, hablar, tomarte unas copitas. Tienes una, otras opciones con otras personas también. Eres una persona muy atractiva, una persona que atrae personas, ¿cierto? Personas que se quieren aliar contigo. Personas que sienten que eres su otra mitad. Personas que en este momento sienten que tú eres una persona honesta, que eres una persona confiable, ¿no? Esa persona, tu persona de interés o esas personas de tu interés piensan eso de ti. Pero ahora tú tienes que, lo que yo te digo, bájale un poquito el empoderamiento. Porque puede ser que a esa persona le cueste un poquito acercarse a ti. Te ve como muy, así como muy, muy, muy empoderada, muy montada, como en un pedestal allí casi inalcanzable, ¿ok? Entonces, cuidado también para los hombres, algunos de ustedes también, si están actuando, tomando esa actitud, ¿cierto? Entonces, aquí te están diciendo, es la decisión tuya, tú tomas la decisión, tú tienes muchas opciones y eres tú quien decide si quieres, ¿ok? Tener algo más con esta persona o si quieres solamente pasártela bien con esta persona. Eres tú quien decide, ¿cierto? Si le das una oportunidad a esta persona, a otras personas. O si quieres algo más que solamente una noche de, 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 listo, de pasión y ya. Y se acabó. No eres tú quien toma la decisión, pero tienes que cambiar la actitud para que esa persona se acerque a ti, sienta que, si me entiendes, como que, como que, ok, como que esta persona se sienta como cómoda, ¿sí? Que se pueda acercar a ti, como que, no sé, es como, como si yo siento que esta persona, no sé, la actitud que tú tomas puede hacer que le haga a esta persona mantenerse pronto un poquito más alejado, alejada de ti. Entonces, ahí como que tal vez deberías cambiar un poquito con esa actitud, ¿ok? Ahora te muestro la energía número dos. La energía número dos es la energía de la espera, ¿ok? Para aquellos que están ahí como en una espera, ¿ok? La energía de la espera, mira tú, estás ahí mirando por el otro lado, hay como, no sé, como muy ahí, como, es gracioso porque estás mirando, ¿no? Estás mirando como de reojito, estás sentado, sentada ahí, pero como mirando de reojito a ver qué es lo que pasa. Aquellos tal vez como como su persona especial. Pero mira, te sale la, es interesante aquí porque te sale la carta del amor propio o del valor propio. Y aquí, no sé por qué, de alguna manera, a veces tú mismo o tú misma no te valoras lo suficiente, ¿sí? Que tienes opciones acá, tienes la posibilidad de aceptar una opción que se te está ofreciendo. Me recuerda mucho como lo del cuatro de copas, que a veces uno está soñando acerca de alguna cosa, pero no está, este, realmente accionando acerca de eso, o no está ni siquiera dándose la posibilidad de creer que eso se puede llegar a dar, ¿cierto? Como que estoy coqueteando con la posibilidad, pero no estoy actuando sobre ello. Pero aquí me parece que tiene que ver mucho con el valor personal o como yo me veo, ¿cierto? En esta situación, ¿ok? Aquí se te está ofreciendo una mano, una mano, una ayuda, aunque tú no lo estás viendo en este momento, también puede ser en otro ámbito, ¿sí? Si tú piensas que tú no tienes una colaboración o no vas a tener una colaboración de esta persona o, ¿cierto? En esta situación, ya puede ser en amor o puede ser en otra situación, ¿ok? Aquí te están diciendo que está ahí. Lo que pasa es que tú estás como del reojito ahí mirando, ¿cierto? Porque no confías en los resultados. ¿Será que esto sí? ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque aquí te están diciendo que tú como que estás teniendo una actitud de como que mejor como que no me voy a apresurar en esta situación, mejor como que yo no hago nada ahorita en este momento, ¿cierto? Porque tú como que quieres ver resultados. Entonces tú como que eres esa persona que siempre está mirando más como acerca, ¿cierto? Como poniéndole más enfoque a los resultados de la situación que en realidad, ¿cierto? Como que no te confías. Puede ser que no te confías mucho porque miras de reojo esa situación, aun cuando alguien... Tú ves que esa persona quizás es una persona que te ofrece, que es una persona quizás como muy bondadosa, una persona como que te ofrece su ayuda, pero es como que si tú no creyeras, no sé, como que te cuesta trabajo confiar de pronto en la caridad de otros, en la bondad de otros, en la misericordia de otros, como que tú no crees mucho en esto, me pareciera. Eres una persona que más se enfoca como en obtener de pronto cuestiones de tipo más práctico, ¿cierto? Y como que no te atiendes de pronto a la bondad. Como que dices, no, yo no me atengo a la bondad de nadie. Yo mejor prefiero los resultados, ¿sí? Como que lo que tengo, lo que yo obtengo, lo que yo puedo obtener materialmente, lo que yo puedo palpar, ¿cierto? Entonces eres una persona que como que no, como que no te confías o no te, no te fías mucho de la bondad, de la caridad o de lo que otros te dan, ¿sí? Como que no, mejor no, ¿cierto? Como que no es el momento, como que no es el tiempo, mejor yo espero, ¿cierto? Para obtener mejores resultados más adelante, en este momento como que no va a tomar esta opción, como que no va a tomar esta, esta oportunidad que me están dando, también puede ser que no confíes, hay que es que me parece mucho que hay esa falta de confianza y también esa falta de confianza es porque tú no crees que tú te mereces esa ayuda o tú no te mereces esa bondad o tú no te mereces esa misericordia o tú no te mereces algo mejor, ¿ok? Estás ahí también quieto, no sé, sí, o también piensas que los resultados no van a ser positivos, no sé por qué te aparece eso, aquí te aparece la carta B, que te están hablando acerca de que tienes que abrir tu corazón y ser un poquito más abierto a esas posibilidades, ¿cierto? Y que tienes que aprender a confiar que las personas sí pueden ser bondadosas, que las personas de pronto no es lo que tú piensas, la gente tiene buenas intenciones contigo, ¿por qué tienes que pensar que la gente no, no, este, te puede ofrecer algo con el corazón, ¿cierto? Con la, con bondad, con la misericordia, no sé qué te haya pasado, pero te cuesta mucho trabajo creer en la bondad, en la misericordia de otros, ¿cierto? Que otras personas, este, se preocupan por ti, que realmente te quieren, que realmente te aman, no sé, me parece a mí como que, como que no sé, como que te cuesta mucho, ¿no? Aquí te están diciendo que no, que seas más abierto, que tengas como el corazón de un niño, ¿cierto? Como que aprendas a ver cierto también con ojos de un niño como más inocente acerca de que las personas no se acercan a ti para sacar algún tipo de beneficio, o que de alguna manera estas personas no están siendo honestas cuando te están ofreciendo tu amor, tu cariño, ¿ok? O algo tiene que ser, o hay algo detrás de esto, o esta persona no puede ser tan buena persona, o esto no puede ser tan bueno, o esta relación no puede ser tan buena, es demasiado bueno para ser cierto, ¿y por qué? Y también puede ser porque te dan acerca del merecimiento, ¿cierto? Y es como que mira, es que mira la carta lo que te dice aquí, yo no, es como que yo, yo, a ver, como que aquí te están hablando de ti, de tu propio valor, de que tú eres un milagro, que tienes que creer que mereces las cosas buenas de la vida, ¿sí? Y también mereces un buen amor, ¿ok? Aquí te dicen que, ok, que tienes que aprender a ser más, a ver, más bondadoso también contigo mismo, ¿ok? Contigo mismo. Y también te están hablando acerca de que tú tienes que, a ver, aquí te hablan acerca de que tú necesitas llevar, o a ver, como te dijera, llevar esto que te digo, como te dijera, esta bondad, esta caridad, este pensamiento de bondad, de caridad, hacia ti mismo, ¿ok? Hacia ti mismo, porque no, a veces puede ser que tú mismo ni siquiera seas suficientemente bondadoso contigo mismo, caritativo contigo mismo, o no te estés dando, dando lo que tú necesitas, porque tú dices, no, pero es que, es que yo tengo que, es que tú eres una persona, a ver, ya te digo, tú eres una persona que está más interesado en que si tú no obtienes resultados, ¿sí? Si yo no puedo obtener estos resultados, es como si tú mismo te estuvieses, a ver, ¿cómo se llama eso? Como cuando uno está exigiéndose a uno mucho, me parece que te exiges demasiado, entonces te estás exigiendo demasiado a ti mismo, ¿sí? Y no te estás dando aquello que tú quisieras, porque te exiges resultados, ¿ok? Si yo no puedo obtener resultados de esto, pues entonces yo no, 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 no voy a, sí, aunque tú quieras algo, no te lo estás dando, porque en este momento no puedes obtener, ¿cierto? Esos resultados, yo no sé por qué te están hablando de eso, ¿no? Como que te preocupa mucho más el performance, y no te estás dando lo que realmente tú quisieras darte, si esto no me va a salir bien, es como esa carta del 7 de oros en el tarot, ¿sí? Como esa carta del 7 de oros, como que siempre estás preguntando, como que algo más que me hace falta primero terminar, como algo más que necesito hacer antes de poder aceptar esa ayuda, en este momento yo todavía no estoy listo, o yo siento que hay algo que me hace falta, pero aquí te están diciendo que no te hace falta nada, porque te están diciendo que tienes que confiar en ti, tú no eres, aquí te dicen, es que mira esta carta, yo no soy, este, digno de, de, es como que si tú no te gustaras a ti mismo, aquí te hablan acerca de eso, como que, como que tú te sientes que no eres la persona, ¿por qué estas personas son amables conmigo? ¿Por qué estas personas son amoresas conmigo? ¿Por qué estas personas me ofrecen bondad? ¿Por qué? Si yo soy un desastre de persona, aquí te están diciendo que eres un milagro, si te estás sintiendo así, por favor, no, no, cambia el chip, ese chip, cámbialo, ¿sí? Tienes que cambiar, ¿cierto? Y recuerda recibir aquello que realmente tú necesitas, porque es que aquí te están dando la ayuda, esa ayuda está acá, la ayuda de tus guías, la ayuda de tus amigos, la ayuda de tu persona especial, incluso está ahí disponible, o de personas que tú piensas que a lo mejor no eres digno de recibir, pero si eres digno de recibir, deja de sentirte como que no eres digno de recibir, ¿sí? Ahí necesitas darte cuenta, aquí te están hablando que tienes que ser bueno o bondadoso, pero parece más que todo contigo mismo. Ahora, si tú no estás siendo bueno o bondadoso con otros, también estás siendo muy cerrado, ¿cierto? Este, es que yo soy así, ¿cierto? Ah, pues, no, señor, aquí te están diciendo que abras el corazón, sí, señorito, o sí, señorita, abre el corazón, te están diciendo, mira que las cosas no son como tú piensas siempre, ¿cierto? Esto permite, quizás si necesitas hacer un cambio, cambia, ¿cierto? Cambia. Y es necesario sanar esa actitud en la que en este momento estamos viendo que si yo no hago lo que esta persona quiere, o si yo no soy de cierto modo, o si yo no hago ciertas cosas, o si yo, este, tal vez las expectativas de otros, quizás no cumples con las expectativas de otros, porque estas personas son tan amables, si yo soy un desastre, si yo no cumplo, quizás aquí ya no son las expectativas de otros, son tus propias expectativas, como que tú mismo no cumples con tus propias expectativas y te cuesta trabajo abrirte a los demás, porque en el fondo tú mismo no te sientes aprobada, pero a ver que es que tú no te apruebas a ti mismo, no te gustas a ti mismo, yo no sé qué es lo que te pasa acá, ¿sí? Puede ser eso, pero también puede ser simplemente yo soy como yo soy, no me interesa esto o lo otro, este, abrirme, cambiarme, yo porque tengo que cambiar, porque tengo que adaptarme, yo soy así como soy, soy una mala persona, yo no sé ni para qué esta persona me quiere o no me quiere, no, aquí te están diciendo que cambies esa actitud, es una actitud bastante negativa, ¿cierto? Si quieres sanar y quieres tener una relación más positiva con otras personas, tienes que abrirte, cambiar y cambiar el corazón hacia ser un poco más amoroso, más dadivoso, más misericordioso con los demás, ¿ok? Y si es al revés, entonces es contigo mismo. Aquí en este momento, aquí te hablan, en este momento, la energía general de las dos, ¿cierto? De las dos personas, habla acerca de la energía de la presencia. Y aquí entonces hay una pregunta, ¿por qué esto me ocurre a mí? ¿Qué te están diciendo? Que, que esto en realidad, te comienzas a preguntar, ¿por qué esto, cierto? ¿Cómo esto? ¿Para qué esto pasó? ¿Por qué esto pasó para mí, cierto? Porque es que el problema es que tú estás diciendo, aquí te estás poniendo como una víctima en la situación, ¿cierto? Pero recuerda que todo lo que nos pasa, siempre hay un aprendizaje. Y recuerda que esto no pasa en contra tuya, esto no pasa para destruirte, esto pasa para construirte, esto pasa para que aprendas, esto pasa para que las cosas a tiempo futuro, ¿cierto? Mejoren o para que tú cambies tu actitud y las cosas cambien a futuro para ti. Aquí te están diciendo que recuerdas que tú eres la estrella del show, ¿cierto? Y que al fin y al cabo tú eres quien hace que las cosas cambien, ¿cierto? Y también si en este momento tú estás sintiendo que alguien no te está escuchando y que necesitas, ¿cierto? Ser visto, ser escuchado, aquí te están diciendo que hagas presencia, que hagas acto de presencia, que no te pongas como la víctima de las circunstancias, que eres tú quien puede cambiar las cosas, ¿ok? Que creas en tu propia magia, que creas en ti mismo, ¿ok? Aquí te están diciendo, y es que aquí me parece cierto, también puede ser que haya un problema acá en esta relación de que alguno de ustedes viva lejos, porque habla acerca de la separación y habla acerca de viajes, ¿sí? Habla acerca de vacaciones, de luna de miel, de disfrute. Entonces, en este momento, ¿qué tal? Tal vez ustedes no puedan estar disfrutando de la presencia del uno o del otro, haya una separación acá. Puede ser también separación de tipo emocional, pero también una separación física, ¿cierto? Alguno de ustedes tendría que pronto moverse o trasladarse para ver a su persona. En este momento no se encuentran juntos, ¿ok? Y aquí hablan acerca de tristeza, de extrañar, de estar pensando constantemente el uno en el otro, y también de la inseguridad acerca del futuro por la lejanía, ¿cierto? Porque, pues, sí, porque en este momento, pues, me parece que hay distancia física, ¿ok? En esta relación. Entonces, ahorita sí vamos para con la energía del divino masculino, terminamos con el mensaje de los guías y también con una afirmación general para ustedes. Y la canción que salió al principio, si ustedes se conectaron con la canción, entonces no se pierdan el mensaje y la afirmación, ¿ok? Aquí habla acerca de la energía principal del divino masculino, habla acerca de soporte. Dice, yo me rodeo, ¿cierto? Con personas que creen en mis sueños y también, ¿cierto? Me apoyan en el cumplimiento de estos. Te hablan acerca de que esas personas son como un regalo en tu vida, ¿cierto? Ese regalo en tu vida, aquellos que están, por favor, energía número dos y te identificaste con la energía número dos, recuerda que esas personas llegan a nuestra vida para apoyarnos, ¿cierto? Que son obsequios de la divinidad, ¿cierto? Y que a veces debemos abernos, abernos, aberturarnos, abernos, ¿cierto? A aceptar esa sorpresa, esa maravilla del universo, que a veces son personas que llegan a nuestra vida como regalo, pero nosotros no lo estamos viendo. Número dos, aquí te están diciendo que tú eres maravilloso, que tú eres maravillosa y que te mereces, ¿cierto? Que te mereces recibir bendiciones del cielo, personas, ¿cierto? En tu vida para apoyarte y tienes que decir sí, ¿cierto? Pero tienes que aprender a darte cuenta que eres una persona valiosa y que mereces recibir todo lo bueno del universo, todos los regalos, mira, todos los regalos del universo para ti están disponibles, pero tienes que creer que lo mereces, ¿sí? Ahí hay personas que te aman, hay amistades que estás simplemente evadiendo o no viendo porque crees que simplemente eres una persona que no eres lo que te gustaría, pero el problema eres tú quien te rechazas a ti mismo, a ti misma, eres tú quien no ve tu propio valor, otras personas ven tu valor, pero tú no ves tu propio valor, eres tú quien tiene que cambiar esa percepción, ¿cierto? Eres tú quien tiene que cambiar esa situación para que entonces puedas tomar esas opciones, esas oportunidades que se te están presentando, estas personas que estás dejando ir, me parece que has dejado ir, y no solo una persona, sino varias personas, incluyendo tu persona especial, se han alejado de ti por esa percepción tan baja que tienes, por esa vibración y esa frecuencia tan baja en la que estás en ese momento, este, caminando en la vida, ¿cierto? Opción número dos sobre todo. Ahora, mira, aquí te sale, para el divino masculino, estas cartas son para el divino masculino, habla la carta del futuro, la carta del mensaje, la carta de romper, en el sentido de romper con algo y ser libre, ¿cierto? Hablan acerca de una situación kármica, que es una situación a veces que se repite, una situación que se ha repetido con varias personas, me parece acá, ¿cierto? De estar yo dejando ir los regalos de la divinidad por una actitud, y ¿cuál es esa actitud de sabotaje? Que yo mismo destruyo esas posibilidades que tengo porque me siento que no soy una persona valiosa, porque siento que no merezco la ayuda, ¿cierto? O el amor o el cariño de otros. Y aquí, sin embargo, a pesar de todo, me quedo ahí quieto, o quieta, mira cómo estoy ahí viendo cómo el otro se va, la otra se va, la otra persona, y sin embargo, todavía sigo pensando, no puedo dejar de pensar en esa persona, sigo pensando en qué hará, qué está pasando en su vida, quiero seguir en el futuro de esa persona, quiero, ¿cierto? Tener una comunicación con esa persona, dejarme llevar, ¿cierto? Y hacer lo que realmente quiero, que es ir detrás de este regalo, pero sin embargo, no lo hago porque autosaboteo mis relaciones, porque creo que no merezco nada bueno de la divinidad. Ok, entonces ahí, cuidado con esa situación, ¿cierto? Y si no quieres que las cosas, ¿cierto? Sigan ocurriendo de la manera en la que están, porque yo sé que para ustedes, mis divinos masculinos, aquellos que de pronto quieren irse, comenzar algo de nuevo, simplemente dejar su país, dejar su trabajo, comenzar una nueva vida, tú también que me escuchas, independiente si eres hombre o mujer, simplemente aquí te están diciendo que si tú no quieres estar más en esa situación que las personas te abandonen o se vayan, o simplemente que tú mismo estés cansado, ¿cierto? De esta situación aquí te están diciendo que tienes que cambiar tu manera de ver el mundo, ¿cierto? De verte a ti mismo para tomar las bendiciones de la divinidad, cambiar tu manera de pensar. Porque aquí te están diciendo lo siguiente, estás en este momento en el mismo, en el lugar donde tienes que estar, ¿ok? Pero resulta, ¿qué pasa? Que tú tienes que creer que las oportunidades, ¿cierto? No están a veces para algunos, no están en otro lugar. Esas oportunidades están ahí mismo, están de pronto enfrente tuyo y tú no las estás viendo. Están ahí, enfrente de tus ojos y las estás dejando pasar. Piensa quiénes son esas personas, piensa cuáles son esas oportunidades que están ahí y las estás dejando pasar, ¿ok? Porque aquí te están diciendo que hay una posibilidad de que puedas, ¿cierto? Cumplir con todo ese potencial, que hay un potencial en ti, hay regalos divinos en ti, ¿ok? No los dejes ir, no dejes pasar esas oportunidades. No están en otro lugar lejano, no están en otro país. Quizás a veces están enfrente de ti, pero tú mismo estás dejando que esas oportunidades se vayan porque tú no estás creyendo en tu poder, en tu fuerza, en tu valía, ¿ok? Ahí te están diciendo eso. Sobre todo mi divino masculino que me estás escuchando, si en este momento estás dudando, dudando, ¿cierto? Aquí te están diciendo que rompas con esos lazos, que rompas con esas cadenas, que no permitas perder, ¿cierto? Esa oportunidad. Si estás con una persona que a lo mejor vive en otro lado, ¿sí? No es tanto que esa persona esté lejos, sino es más mi problema de percepción y a veces es una percepción errada de mí mismo, ¿ok? Ahora aquí vamos para con el mensaje de los guías y terminamos con la afirmación. No, espérate un momentico. Vamos primero con... No, sí. Hagamos el mensaje de los guías, sí, de una vez y luego terminamos con tu afirmación que está acá. Ya te la dije, pero vamos a hacerla la conexión con la canción para aquellos que conectaran con la canción. Bueno, el mensaje acá de tus guías es este. Dice que si tú has estado de alguna manera como, a ver, procrastinando, ¿cierto? Como dejando las cosas para después, para después, para después, porque como que no te sientes listo para hacer estas cosas que tú quieres hacer. Te están diciendo que no importa cuán lento vaya, ¿cierto? O a... ¿cierto? Cuánto te tomes el tiempo para hacerlo, lo importante es que no pares, ¿sí? Que continúes, ¿ok? Que mantengas el paso, aun cuando, de pronto, las cosas no sean tan rápidas como a ti te gustaría, pero te están diciendo pues que no te rindas y que continúes, ¿cierto? Y que dejes de estar posponiendo para mañana, para pasado, para dentro de un mes. Ahí te están diciendo que no. Aquí te están diciendo que... Te están diciendo de nuevo que tienes que hacer el esfuerzo, ¿cierto? Para moverte hacia todo aquello que quieres, comenzar con aquello que quieres hoy para ver si... Si en realidad tú quieres que tu futuro cambie, te están diciendo que tienes que cambiar la actitud y comenzarte a mover, así sea hacer pasos pequeños, ¿ok? Aquí te están diciendo que hoy es un gran día, hoy mismo mi hermoso, mi hermosa de ponerte, ¿cierto? A hacer esos cambios, ¿cierto? Hoy es el día perfecto para comenzar, ¿cierto? Y comenzar a moverme hacia todo eso que yo quiero. Aquí te están diciendo los días que no te me quedes dormido y que no porque te creas menos o porque, ¿cierto? Sientas que eso es imposible, sientas que eso está muy lejano, que no, no sé qué. Aquí están diciendo que no señor y que no señora que así no es. Aquí te sale, mira de nuevo, te sale una carta, la carta que era la carta de la energía principal para aquellos que querían ver la afirmación, ¿cierto? de la canción del principio de Alanis Morissette que dice, ok, esta canción que se llama The, 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 I would be good de Alanis Morissette y que sale la carta del empoderamiento donde te está diciendo yo no quiero estar aquí, ¿cierto? Yo no quiero estar aquí, yo estoy exactamente donde yo necesito estar, ¿ok? En este momento estás exactamente donde tienes que estar, recuerda lo que te dije de la energía general del divino masculino, yo no sé si esto sea para ti, divino masculino, porque es que está más enfocado en ti, me parece en este momento del self-work, no sé, la energía número dos, probablemente seas tú divino masculino y te hablen acerca de que me parece a mí que es que tú sientes de alguna manera otra vez es que los resultados, es que si yo no hago lo que mi divina femenina quiere, yo me siento menos, ¿cierto? es que esta persona ¿será que me aceptaría aún con todos mis defectos? Si yo soy una persona que no soy este, sí, porque es que el problema que aquí es que a ti no te gusta, tú mismo no te gustas a ti mismo, o no te gusta la manera en que haces las cosas, ¿cierto? ¿ok? Pero entonces a lo mejor puede que sientes que esta persona no sé, no te va a aceptar, ¿cierto? como eres, pero aquí te están diciendo que tú no sabes si esta persona te aceptaría si te quederas en pobre, ¿cierto? Si perdieras este, más peso, si te enfermaras, ¿cierto? Porque eso es lo que la canción dice, si estuvieras más viejito o más viejita, ¿cierto? si, ok, que serías amado aun cuando estés cansado, cuando estés sin esperanza, cuando estés irritado, aun cuando seas una persona dependiente, aun cuando perdieras este, o sea, perdieras este, sí, como el uso de razón, y también si, también si esta persona estaría bien contigo o sin ti, entonces, esta persona quizás puede que nos esté dando las oportunidades contigo, mi divina femenina, porque es una persona que no sé, que tiene muchas inseguridades, sobre todo sus inseguridades, entonces recuerda, mira, esto no tiene nada que ver contigo, tiene que ver más con esta persona, esta persona se cuestiona si es lo suficientemente valioso para ti, porque esta persona me ofrece todo esto, si yo en realidad no soy esto, cierto, si yo no puedo ofrecerle a esta persona lo que ella me está, este, digamos, exigiendo, según él, porque me parece a mí que tiene que ver más como con su propia percepción de ofrecer algo, y me parece que tú simplemente lo que quieres es estar ahí para esta persona, pero esta persona siente que no está a la altura para ofrecer de pronto algo, porque esta persona misma no se siente bien con él mismo, ok, es una cuestión de autoestima definitivamente tremenda, acá, qué pena de verdad con esta persona, y recuerda, divina femenina, que si tú tampoco quieres estar en esta relación, ok, porque aquí te están diciendo, porque esta es la carta del empoderamiento, recuerda que tú eres una persona más poderosa de lo que tú imaginas, cierto, aun cuando tú digamos, tú sientas que esta persona, a ver, como que esta persona quizás, no sé, tú tal vez no puedas confiar en esta persona, tú piensas que esta persona no es honesta, tú piensas que a lo mejor los dos son demasiado diferentes, tal vez esta persona sea más débil de lo que tú te imaginas, esta persona es una persona más dependiente, tú no, tú eres una persona más fuerte, esta persona no lo es tanto, ok, ahora, independiente de quien seas tú divino masculino o divina femenina, pero, aquí está opción número uno, es la persona más fuerte de la conexión, es una persona que, aunque, cierto, aunque esta otra persona, no sé, como te gusta esta persona más de resultados, tú eres una persona que puede estar ahí para los otros, pero eres una persona que a lo mejor de pronto puede alejar las personas por tu empoderamiento, ¿sí? Y recuerda que al fin y al cabo eres tú quien decide si te quieres quedar o no con esta persona, ¿sí? Porque el problema parece a mí que es mucho de la opción dos, de la energía número dos, que es muy, muy insegura, ¿sí? Y es una tristeza, ¿cierto? La separación, ¿sí? Esa separación, porque a veces esa separación no es tanto por cuestiones físicas, sino más bien como por nuestra propia separación, ¿cierto? Que tiene que ver más como con esa inseguridad nuestra acerca de lo que puede llegar a pasar en un futuro, porque esta persona está más enfocada en los resultados o en lo que yo puedo obtener o en lo que yo puedo llegar a, ¿cierto? Realizar que en realidad en encontrar una persona que está ahí por mí, una persona amorosa, una persona que me ofrece su cariño y su apoyo, pero yo no lo estoy tomando, porque, pues, si yo no puedo obtener lo que yo cierto quiero obtener, si yo no puedo hacer nada práctico, pues, esa persona no entiendo por qué quiere estar conmigo, triste, esa actitud de tú, divino, hermosa mía, aquí te están diciendo que tú tienes las opciones y eres tú quien decide si quiere darle una oportunidad a esta persona, quizás simplemente estar un poco más receptiva, abrirte y eres tú quien decide si quieres estar con esta persona o darte otras posibilidades con otras personas, ¿ok? y eso es el todo el mensaje de el oráculo de hoy, gracias por estar aquí, bye.